Este programa es irreal y grosero, las voces celebras son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. De esta forma lo entiendo, el mapa es demasiado grande y son demasiadas catacumbas y no debe ser fácil siempre inventarse un nuevo jefe, pero bueno, por mí, por mí bien. Vale, este perro guardián funerario del árbol aureo se encuentra aquí, aquí, ahí está la zona del Necrolimbo, pero en la parte sur, en la parte de, si no me equivoco está en la zona del llano. Ah, ¿cómo es? Eh, esperense, ya les voy a decir, aquí mismo sale. Ah, península del llano, del llanto, del llanto, del llanto, no del llano, del llanto. Esta es la península del llanto, que aquí está el castillo Mourne, que ya es un castillo bastante resonado en esta serie porque lo hemos visitado, o esta zona la hemos visitado bastante. Vale, nada, entramos en la catacumba, la catacumba se llama la catacumba del impalador. Ya, ya estoy mal. Ya, me están golpeando y no he entrado ni siquiera. Vale, después de recorrer la catacumba, abrimos la puerta y aquí está la entrada directa. Me voy a tomar esto por si acaso. Vale, ahora sí. Ah, ya. Pero vamos a ver, estoy protegido. Ya, ya estamos. Uff, 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 pero, a ver. Me está confiando algo. Las cárgulas, estas me están... Me están fastidiando las cárgulas. Las cárgulas. Muerta, asquerosa. Uff. Acúrate, para atrás. Muerta, asquerosa. Venga, venga. Venga. Muerta, asquerosa. Uff. Me falta una. Y ya me puedo encargar del perro. Pero. ¡Boba! Vale, ahora sí. Listo. Ahora sí somos tú y yo, guapo. O guapos, no sé, son varios. Bueno, no son varios, es uno, pero tiene varias caras, a eso me refiero. Ustedes me entienden, y si no me entienden, pues, explíquese el cuento. Vamos, espérate. Todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Ahora, es el momento. ¿Vale? Vale. Vamos. Ah, explícate el cuento. Ah, tú quieres competir. Güey, ¿qué tal un poco de... ¡Hielo! ¡Hielo! Él me tira a fuego y yo le tiro hielo. Sencillísimo. No le voy a mentir. No le voy a mentir. Aquí, sí. Las cosas como son. Esto fue muy fácil. Me puse un poco nervioso porque las cárgolas son fastidiosas. Son fastidiosas de por sí. No son fastid... No son solamente... No eran fastidiosas aquí específicamente. Son fastidiosas de por sí. Pero bueno. Tampoco fue tan complicado. Y este video... No es por nada, pero sabía que iba a ser corto. Así que vámonos para afuera. Sueno muy confiado, ¿verdad? Pero en verdad sí tuve nervios. Pues nada, chicos. Perdón. Eso ya sería todo por el episodio de hoy. Nada. Esta clase de video yo sé que son rápidos y... Y fugaces. ¡Efímeros! Porque... Es que este enemigo ya... Aparte de que ya me lo sé. Porque ya lo he enfrentado varias veces. No, es que... Ya esta zona... Esta zona del mapa no está... Bueno, a ver. Que también hablo muy rápido. Porque en el episodio anterior... Nos enfrentamos a la bestia de la estrella fugaz. Y estuve... Estuve flameando. Estuve flameando. Vale. Vamos a ver un poquito las estadísticas. Ya estamos en el nivel 100. Ojo. Ya somos nivel 100. Y bueno, ahí tienen. Cuánto es. Qué tal. Cuántas runas necesito para seguir subiendo. El vigor. La mente. La aguanta. La fuerza. La destreza. La inteligencia. La fe. Y el arcano. Como lo tengo. Que debería subir más el arcano y la fe. Pero bueno. A mí me gusta cómo estoy subiendo. Estoy subiendo bastante equilibrado. Repito. Hay gente que me ha dicho que... Que no es recomendable subirlo como yo lo estoy subiendo. Porque yo... De cierta forma lo estoy subiendo... Desde mi punto de vista... Equilibrado. Todo... O sea... Las... El árbol de habilidades... No tienen... No hay habilidades mucho más altas que otras. Simplemente... Por uno o dos números de más. Pero bueno. Así me gusta cómo lo estoy subiendo. Y nada. Así lo quiero seguir subiendo yo. Así que nada chicos. Ya saben. Pase por la descripción. Están en redes sociales. Están en un canal. Les amores. Si les gusta. Por favor. Déjenme like. Si nos vemos... En un próximo vídeo de El Enric. Donde nos enfrentaremos a otro enemigo. Que esperemos que nos dé batalla. Y que nos haga flamear. Quiero que me hagan enojar. No mentira. No me gusta enojar. La verdad. Pero bueno. Nos vemos chicos. Chaito. ¡Pum!